Hola amigos, este día quiero presentarles un lugar donde vamos a conocer la historia muy grande de nuestro país contada de la manera más pequeña. ¿Desde dónde? Desde el Museo de Arte Popular, así que acompáñenme. Y para conocer más acerca del Museo de Arte Popular, se encuentra con nosotros el director Gregorio Bello Suazo, para que nos explique un poco y queremos conocer la historia, ¿cómo nace este Museo de Arte Popular? Buenos días o buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte Popular. Este es un museo que tiene 12 años, vamos a cumplir 12 años de existencia. Nace en octubre, octubre-noviembre del año 2001. Hemos estado preocupados constantemente por dar a conocer a los artistas populares del país, ya que no hay ningún museo más que este, dedicado a aquellos sectores que están totalmente desconocidos. Y surge así, inicialmente, una sala dedicada a la miniatura de barro de Hilo Vasco, especialmente en una sala que lleva el nombre de la precursora de las miniaturas de Hilo Vasco, que es doña Domín Guerrera. Una mujer que en el año 1923 inicia su producción, es más bien jugando con el barro, haciendo pequeñas figuritas, ya que su madre, su familia, dedicaban parte de su tiempo a la producción del muñeco de barro, que era que servía para adornar los nacimientos, que es una tradición importantísima en Hilo Vasco. Ella se dedica entonces, a partir de ese momento, a producir miniaturas porque la gente le decía que las hacía muy bien. Luego de hacer eso, surge también aquella iniciativa de hacerles tapaderas y hacen las sorpresas. Entonces, las sorpresas, miniaturas, son parte de la gran tradición de nuestro país. Es una tradición importantísima que se conocen en todos lados del país y tienen esa referencia con el pulgarcito de América. Tenemos una sala importantísima de miniaturas, desde la sorpresa hasta cuadros, que son escenas que dibujan o que plasman tradiciones tanto de Hilo Vasco como del país, como por ejemplo la Semana Santa, hay unas escenas del zoológico, de balnearios como la Pulapa. Bueno, es increíble lo que estas manos hacen con un material que está en su lugar, que es el barro. Además, el museo no solamente tiene el barro y la miniatura de Hilo Vasco, sino que toda una sección, una sala de exposiciones temporales que se dedica específicamente a mostrar la obra de artistas populares que trabajan en diferentes materiales, madera, jarcia, barro, o todos los materiales que se puedan imaginar ustedes y que son verdaderas obras de arte. Por eso está en este museo. Y para todos aquellos que están interesados en llevarse uno de estos bellos adornos a su casa, pues, ¿cómo pueden hacer? Nosotros aquí tenemos una pequeña tienda donde mostramos parte de lo que se encuentra en exposición o por lo menos de una buena colección de miniaturas que está a la venta. Con eso no solamente contribuye con el museo, sino que con los artesanos. No hay intermediarios. Nosotros, ellos vienen directamente, traen su obra y nosotros se la vendemos. O sea, eso es lo que hacemos. Entonces, es un estímulo para ellos y fundamentalmente se va a llevar un recuerdo único, de gran valor, porque además garantizamos la fineza, la belleza, la calidad de la miniatura. Ustedes pueden encontrar miniaturas en otras tiendas, pero aquí únicamente calidad. Así que también están invitados a venir. Y para todos aquellos amigos que están interesados en venir, conocer cuáles son los horarios de atención y en qué días ustedes tienen abiertos para que ellos se puedan acercar. Bueno, el museo está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es nada más de un dólar y mencionarles que los niños no pagan, ni de tercera edad no pagan y que estos recursos son los que nos permiten mantener este acervo tan importante para la sociedad salvadoreña. Así que los invitamos a todos a que, por favor, vengan, conozcan, conozcan las tradiciones de nuestro país y se sientan orgullosos de lo que traen. Espero les haya gustado el recorrido por el Museo de Arte Popular, donde conocimos un poco más acerca de un mundo diminuto y sobre todo de artistas populares. De esta manera yo me despido en la sala de Domín Guerrera, una de las precursoras de esta miniatura en barro. Nos vemos en la próxima y acompáñenme por los siguientes recorridos.